Muy buenas chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo y hoy vamos a hablar del Huawei MateBook X Pro, el nuevo portátil que ha presentado Huawei en este Mobile World Congress. Bueno, el pasado domingo asistimos a la presentación de Huawei, una presentación que meses atrás se podía sospechar que fuese del P20, pero después ya se confirmó que no iba a ser del P20 y la presentación se iba a ver algo distinto al P20, aunque yo personalmente no sabía de qué se trataba. El P20 tiene fecha fijada, el 27 de marzo en París será la presentación. Como os digo, en esa presentación yo no sabía qué iban a presentar y finalmente lo que presentaron fue el portátil, el MateBook X Pro, que va a ser lo que nos centremos en este vídeo, y también sus nuevos modelos de tablets para la gama media. Vamos a comenzar viendo un poco el apartado estético de este portátil y la verdad que es inevitable hacer las comparaciones directas con los MacBook de Apple, ya que estéticamente se asemejarían bastante en cuanto al diseño, al ser bastante finitos, y esto no es malo, desde mi punto de vista no es absolutamente nada malo, ya que los diseños de los portátiles de Apple me parece que son muy bonitos, que siguen unas líneas bastante elegantes, y en este caso, como estaréis viendo, pues este portátil de Huawei seguiría estas líneas. Aunque con bastantes diferencias, en primer lugar, la más notoria va a ser un portátil con Windows, que ahora entraremos a ver sus características, y algo que a mí me ha gustado es que, vale, metes puertos USB tipo C, perfecto, estás poniendo algo que va a ser el futuro, genial, pero no quites lo que se está usando actualmente, ya que respetan un puerto USB, que yo por ejemplo tengo el MacBook Pro, no tiene puertos USB, toca andar todo el rato con adaptadores. El portátil la verdad que es bastante finito, como ya os he comentado, y también es bastante ligero, pesa un kilo con 30 gramos, que la verdad está súper súper bien, hace que realmente el portátil sea portátil, valga la redundancia, porque yo he tenido algún portátil que, como tuvieses que estar toda la feria, o estuvieses que estar varias horas andando con el portátil a la espalda, acabas destrozado. La pantalla del dispositivo es uno de sus puntos fuertes, aunque tiene varias cositas que me han encantado de este portátil, es de 13.9 pulgadas y estaréis viendo que no tiene apenas márgenes, habrían reducido muchísimo todas las franjitas y prácticamente toda la parte de pantalla sería pantalla y los márgenes serían, como os digo, realmente reducidos. Al quitarle estos márgenes, algo tienen que hacer con la cámara, porque la cámara ocupa un espacio. Y otros portátiles que, por ejemplo, también han reducido los marcos, lo que hacían con la cámara es llevársela abajo a la izquierda y el resultado no era realmente bueno, porque la posición no era correcta. Lo que han hecho, que me ha encantado, os lo digo que me ha encantado, es una propia tecla del teclado, la pulsa así, se despliega la camarita. Yo creo que ha sido de las pocas veces que en una presentación he dicho, ¡qué guapo! ¡qué pasada! No se me habría ocurrido en la vida. Sin ninguna duda, yo creo que ha sido todo un acierto por parte de Huawei. También otra cosa bastante interesante es que en la parte de la derecha tendríamos un sensor de huellas dactilar, al más puro estilo smartphone, pues también para nuestro ordenador. Ese mismo botón sería el botón para apagar y encender y también lo utilizaríamos de sensor de huellas para desbloquear el dispositivo. El hardware que tendría este dispositivo no sería súper, súper top, pero la verdad que sería un portátil bastante, bastante versátil y vendría con la opción del i5 o el i7 de octava generación. También podríamos configurarlo en 8 o en 16 GB de RAM y en 256 o 512 GB de SSD, que la verdad este SSD hace que el arranque sea realmente rápido y me parece que pusieron ahí la prueba que tardaba como 6 segundos en estar totalmente operativo el portátil, que es un tiempo de arranque realmente corto. Y bueno, ahora nos toca hablar de precios. Como os he comentado, había varias posibilidades a la hora de elegir el hardware. Y la versión de i5 con 8 GB de RAM y con la SSD más pequeña sería de 1.500 euros, bueno, 1.499. La siguiente versión sería 1.699 y este vendría con el i7 8 GB y el 512 GB de SSD. Y por último la versión más top que sería el i7 16 GB de memoria RAM y los 512 GB de SSD, que tendría un precio de casi 2.000 euros, concretamente 1.899 euros. Me gustaría abajo en los comentarios preguntaros qué opináis acerca de estos precios y os parece que son demasiado elevados para ser un portátil con Windows 10, versión Home, que no lo había comentado, porque como sabréis los portátiles de Apple el rendimiento que tienen es muy muy bueno, sobre todo para temas de, por ejemplo, edición, producción, Photoshop, todo lo que sería este tipo de tareas. Los ordenadores de Apple dan muy buen rendimiento y realmente pues por 2.000 euros te puedes comprar un MacBook Pro. Entonces, creo que abajo en los comentarios vosotros opinéis al respecto si os parece un precio bueno, porque también es cierto que este portátil tiene cosas muy muy novedosas que como os digo me han molado bastante y estaré encantado de conocer todas vuestras opiniones. Así que nada más chicos, esto ha sido todo y nos vemos la próxima. Un saludo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!